¿Qué rama de la psicología es mejor pagada en Estados Unidos? Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast, donde exploramos el fascinante mundo de la psicología moderna. Soy Luigi Torres, y estoy emocionado de que estén sintonizando para descubrir más sobre el intrigante tema que tenemos preparado para hoy. Ahora, déjenme plantearles una pregunta que seguro ha cruzado sus mentes en más de una ocasión. ¿Qué rama de la psicología se lleva el título de la mejor pagada en Estados Unidos? Vamos a sumergirnos en este asombroso viaje para descubrirlo. En el emocionante universo de la psicología, los sueldos pueden variar tanto como las emociones en una montaña rusa. Pero, ¿sabían que existen ramas específicas que destacan en la escala salarial? Sí, así es. Entremos en el primer acto de nuestro episodio. Las estrellas del espectáculo, las ramas que lideran cuando se trata de recibir ese merecido salario. En el puesto número 1, tenemos a la psicología industrial organizacional. Qué nombre tan elegante, ¿verdad? Pero, no se dejen intimidar, chicos, porque estos psicólogos son los maestros en aplicar sus conocimientos al mundo laboral. Mejoran la productividad, la satisfacción laboral y, lo más emocionante, reciben salarios competitivos. Sí, están dando forma al mundo laboral y ganando bien mientras lo hacen. ¿Qué combinación? En el segundo lugar de nuestro podio salarial, aparece la neuropsicología. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasa en ese cerebro nuestro cuando tomamos decisiones o experimentamos emociones intensas? Bueno, eso es precisamente lo que los neuropsicólogos estudian. La relación entre el cerebro y el comportamiento es su terreno de juego, y debido a su especialización y la alta demanda, se llevan a casa salarios más altos. Definitivamente, la neurociencia está en auge, chicos. Y no podemos olvidar a los rockstars de la salud mental, los psiquiatras. Aunque no son técnicamente psicólogos, estos médicos especializados en trastornos mentales están en el podio de los salarios más altos. La razón, bueno, son médicos, y ya sabemos que en el mundo de la salud, la billetera tiende a sonreír un poco más. Así que, si están dispuestos a enfrentarse a los desafíos de la mente, la psiquiatría podría ser la opción para ustedes. Pero alto ahí, antes de que todos se emocionen demasiado, es esencial recordar que los salarios no son una talla única para todos. Muchos factores entran en juego, como la ubicación geográfica, el nivel de educación, la experiencia, y otros detalles individuales. Así que, chicos, elijan sabiamente, y asegúrense de estar apuntando hacia las estrellas. Ahora, ¿qué les parece si hacemos una pausa rápida para reflexionar sobre esto? ¿Cuál de estas ramas les llama más la atención? ¿O quizás tienen alguna experiencia que quieran compartir? Déjenme saber en los comentarios. Gracias por sintonizar este episodio. En este episodio del podcast, chicos, estoy ansioso por continuar explorando juntos las maravillas de la psicología moderna. Nos vemos en el próximo episodio.